Nuevamente, corrupción al interior del Ministerio de Salud. Esta vez en la compra de 324 respiradores chinos. No es los 170 respiradores españoles. No, señor, no se trata de eso. Esto se trata de una nueva compra con sobreprecio de más de 21 mil dólares por equipo. Y de acuerdo a las declaraciones del señor Mostajo, dice que estos respiradores se compraron en la gestión del señor Aníbal Cruz, ex ministro de Salud. El que entregó fue Marcelo Navajas. Él está entregando evidentemente estos respiradores chinos, junto con el ministro de Gobierno Arturo Murillo. Estas fotos son, evidentemente, cuando estaba en gestión el señor Marcelo Navajas. Y el señor Mostajo, el 16 de mayo, declaró a la prensa, indicando que estaba gestionando 500 respiradores. De acuerdo a la fábrica china, estos respiradores cuestan cada uno de estos equipos 8 mil 900 dólares. A como le vendieron al Estado boliviano, a más de 30 mil dólares. Resulta ser que se han embolsillado 21 mil 100 dólares por cada equipo. En algún lado están más de 6 millones 836 mil dólares norteamericanos. ¿Quién es el canalla, señora Janine Áñez? ¿Ustedes que ocultaron estos respiradores cuando la población se estaba muriendo? ¿Y tienen el descaro todavía de echarles la culpa a nuestros hermanos campesinos, a los bolivianos que estaban reclamando en las calles sus derechos? ¿Por qué no le llega el juicio a la ministra Heidi Roca por incumplir deberes formales y no denunciar este acto de corrupción? ¿Por qué no dicen nada de esta corrupción que se ha destapado? Si no cumple sus deberes formales el ministro de Justicia, renuncie, señor. Si no cumple sus deberes formales el viceministro de Transparencia, el señor Guido Melgar, renuncie, ahí tiene la puerta. ¿Quiénes habrán repartido? ¿En qué bolsillos estarán estos más de 6 millones de dólares? Los diputados y los senadores no nos vamos a quedar de manos cruzadas. El día de mañana estamos convocando a sesión de urgencia para tratar este tema.